Ya, ya, cálmate, ¿me vas a marear? Es que no puedo, no puedo con esta incertidumbre. Alonso no ha decidido nada aún. Ese puesto es tuyo. Me van a traer una nueva que no sabe nada, obviamente. Eso no me lo puedes asegurar. Alonso no es todo, ¿sabe que eres demasiado capaz? ¿Tú crees? Estoy completamente seguro. Es que ya me siento sofocada con Olivia. Si no me dejan crecer en este bufete, me voy a ir. No te adelantes a las cosas. Tienes todo a tu favor. Ven. Disculpe, licenciada. El licenciado Vega la quiere ver en su oficina. Te lo dije, licenciada. Muchas gracias, Carmen. Ahorita voy. Sí, con permiso. Mucho éxito, licenciada Sinio. Ese puesto es tuyo. Alonso, ¿puedo pasar? Adelante. Siéntate, Leticia. Gracias. Me dijo Carmen que me querías ver. ¿Para qué soy buena? Sabes lo importante que eres para nuestra firma, ¿verdad? Y no sabes cuánto te agradezco que lo tengas presente. Me he esforzado mucho y sabes lo importante que es para mí trabajar en esta firma. El equipo que has hecho con Olivia nos ha dado muchos resultados positivos. Sí, y justo por eso me considero lista para dar el siguiente paso. Y si te soy honesto, funcionan tan bien juntas que sería un error separarlas. Prefiero que sigan trabajando de la misma forma. Alonso. Yo soy capaz de llevar mis propios casos. Y los vas a llevar. Siempre hay un momento para todo. Por eso mismo, esta oportunidad es la que tanto he estado esperando. Te ruego que me tengas un voto de confianza y sigas trabajando con Olivia. Los beneficios serán para ti. Para todos en el bufete. ¿Qué pasó? Que el imbécil de Alonso le dio el puesto a Alejandra. No, eso no puede ser. Pues me lo acaba de decir. Bueno, ¿y tú qué le dijiste, eh? Nada. ¿Qué querías que le dijera? No me conviene pelearme con él. Por eso, lo que está haciendo. Dice que trabajó muy bien con Olivia, pero yo ya no la soporto. Un día de estos me va a volver loca, loca. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¿Cómo me estás pidiendo eso? Tienes que entender cómo me estoy sintiendo. No, 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 pero es que tú tienes que pensar. Lo que voy a hacer es largarme de aquí y que se queden con su puesto. Yo no los necesito. No digas eso. No digas eso. No digas eso. A ver, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde sea? ¿Y a mí? ¿Me vas a dejar? No tengo humor para tus jueguitos. No, es un juego. Mira, si confías en mí y me das tiempo, vas a ver qué voy a hacer socio de este bufete, ¿eh? Y entonces, si lo que yo decida se va a hacer. Estoy harta, estoy cansada, estoy furiosa. De verdad, ya me voy a... Tranquila, tranquila. Vamos a pensar las cosas con calma. Yo ya no tengo calma, yo ya no te creo.